El libro de la sabiduría No la comparé a las piedras preciosas, porque todo el oro ante ella es un grano de arena, y como el lodo es la plata ante ella, la amé más que a la salud y a la hermosura, y antepulsa a la luz su posesión, porque el resplandor que de ella brota no tiene descanso. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y en sus manos me trajo una enriqueza incalculable. Yo me gocé en todos estos bienes porque es la sabiduría quien los trae, pero ignoraba que fuese ella la madre de todos. Sin engaños la aprendí, sin envidia la comunicó, y a nadie escondo sus riquezas. Es para los hombres tesoro inagotable, y los que de él se aprovechan se hacen partícipes de la amistad de Dios, recomendados a él por los dones adquiridos con la disciplina. Del Evangelio según San Lucas. Que viene en la segunda vigilia, o que viene en la tercera, y haya así las cosas, dichosos aquellos siervos. Sabed que si el padre de familia hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera dejado que les acabase en su casa. Así vosotros estáis siempre prevenidos, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Pues hoy celebramos la fiesta de San Felipe Neri, y ciertamente los textos litúrgicos son muy sugerentes, sobre todo las antífonas y las oraciones. En el introito, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por su Espíritu que habita dentro de nosotros. La antífona del Aleluya, desde lo alto envió a mis huesos un fuego que los devora. Mi corazón ardía dentro de mi pecho y mi fuego me abrazaba en mi oración. Y la antífona del ofertorio, que todavía no hemos rezado, corrí por el camino de tus mandatos cuando me ensanchaste mi corazón. La de comunión, mi corazón y mi carne aclamen llenos de gozo al Dios vivo. Si nos damos cuenta, todo va por lo mismo, el corazón y el fuego, el corazón y el fuego divino. Porque este santo, San Felipe Neri, reúne en sí unas características muy peculiares. Por un lado, un amor de Dios fervorosísimo, volcánico, ardiente, apasionado, muy apasionado. Hasta tal punto que, como ya sabrán, cuando después de muerto miran su cuerpo, se certifica médicamente que su corazón se había agrandado, se había hecho más grande de lo normal y para que eso fuera posible, dos costillas se las habían abombado para dejar hueco a ese corazón. Era un corazón que amaba tanto a Dios que el Señor quiso hacer ese milagro de ensanchar físicamente el corazón que no le cabía en el pecho, literalmente. Ese dicho popular tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Pero en el caso de San Felipe Neri, literalmente fue así. No por bondad natural solamente, sino por amor fervoroso, ardiente, divino. De tal manera que tenía un amor muy grande a la Eucaristía en la Santa Misa, a nuestro Señor, claro. Un amor mariano muy grande también, hasta tal punto que la Santísima Virgen le entregó al niño Jesús en cierta ocasión. Y también en la celebración de la Santa Misa era tan fervoroso que a menudo tenía robamientos. De tal manera que la misa podía durar dos o tres horas. El monaguillo cuando veía que San Felipe Neri se quedaba extasiado, literalmente, apagaba las velas y se iba por ahí. Y cuando ya veía que empezaba a volver en sí, pues volvía a encender las velas y continuaba la misa. Porque había que guardar un poquito el gasto de velas. Entonces, me supongo que el mismo San Felipe, como buen párroco, agrador también de los dineros de la parroquia y siendo la acera cara, pues le tenía eso dicho al monaguillo. Así que ahí se ve. Pero también otra característica muy personal de San Felipe Neri es que junto a esta vida mística tan intensa, era una persona simpaticísima y muy alegre y con un carisma arrollador. De tal manera que se llevaba a la gente de calle, literalmente también, porque sobre todo a los muchachos, iban detrás de él por las calles y él se los llevaba sacándolos muchas veces de mala vida, porque él cuando llega a Roma, él es florentino, cuando él llega a Roma, se encuentra una Roma, pues muy relajada en costumbres, muchos sacerdotes que no son especialmente fervorosos, que celebran la misa de cualquier manera y una relajación de costumbres grande. Entonces, él se convierte en el apóstol de Roma, siendo Roma la capital de la cristiandad. Él se encuentra en esa Roma en el siglo XVI. Y él, precisamente, para sacar a tantos de ese aletargamiento, funda los oratorios. Y esos oratorios no simplemente eran para ir a rezar, como el nombre indica, sino que en esos oratorios San Felipe Neri metía otras muchas cosas. Metía juegos, metía convivencia. De tal manera que, además de hacer oración, la gente allí también se divertía. Y esa idea no solo se divertía, sino que crecía en virtudes sociales. De tal manera que de todo se servía a él para llevar a las almas a Dios. Y esa idea luego la tomaría San Juan Bosco, más adelante, en el siglo XIX, para rescatar también a muchos muchachos de mala vida. Por eso en él se conjugan esa vida mística tan fuerte, tan ardiente, con una naturalidad y una simpatía y una alegría. Pero no una alegría simplemente humana, ni una alegría que, pues, porque hay alegrías que son originadas por... Es falsa alegría por vicios o por drogas o por lo que sea, sino que la alegría de San Felipe Neri deriva de su vida mística, de su unión con el Señor. Y esa alegría arrolladora de San Felipe Neri hace, por cierto, que ahora sea patrono de los humoristas, hasta ese punto, porque él, si había que ponerse a bailar, hacer el payaso con los niños lo hacía. Pero no por hacer el ganso en sí mismo, no por hacer el payaso en sí mismo, sino porque esa alegría que le brotaba de su vida mística era también un modo de llevar las almas a Dios. Frente a cierta visión de la fe, que siempre está ahí como una tentación, de cierto puritanismo, de cierto tomarse a sí mismo demasiado en serio, de cierta amargura y tristeza espiritual, San Felipe Neri, junto con otros santos, como por ejemplo San Francisco de Sales o el propio San Juan Bosco, son antídoto contra esa tristeza, contra ese modo de ver la vida cristiana más de deber por el deber, que es una visión protestante, para que se vea que es el deber por el amor. Lo que se hace, se hace por amor. Y cuando se hacen las cosas por amor de Dios, por el que está uno enamorado de nuestro Señor, las cosas se hacen con alegría y no a regañadientes. Y los propios pecados, si bien me duelen, no me extrañan, porque sé que lo mío propio es pecar, y lo que es de Dios es su gracia y es Él el que hace la obra en mí. Por lo tanto, hoy pidamos a nuestro Señor, con la intercesión de San Felipe Neri, que nos otorgue, aunque sea una chispita de ese amor ardiente a nuestro Señor, a la Virgen María que tuvo San Felipe Neri, y que también nosotros seamos ese ejemplo de alegría contagiosa de aquellos que están enamorados del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!